precisamente ha capturado al hijo del presidente de la asociación de ganaderos señor Leopoldo Durán, acusado del asesinato, supuesto asesinato de dos personas detalles bien, precisamente vamos, estamos observando las imágenes cuando en estos momentos ingresa hasta la unidad policial fuertemente resguardado, observen ustedes precisamente el señor Leopoldo Durán que ha sido señalado del asesinato de dos personas allá en Olanchito más adelante vamos a tener precisamente ampliación al respecto Leopoldo Durán, hijo, se entregó este día a la justicia hondureña por ser supuestamente responsable de la muerte de dos jóvenes hechos suscitados el pasado revisando la fecha del 31 de diciembre del 2019 Robert, te escuchamos bien, muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital efectivamente, después de una orden de captura y un procedimiento pues se ha detenido a Leopoldo Durán, hijo precisamente por suponerlo responsable del asesinato de dos personas esto ocurrido el 31 de diciembre del año 2019 en estos momentos la DPI, la policía preventiva y la investigación por parte de la ATI pues hoy se ha presentado ante los juzgados el cual le ha emitido una orden pues de detención en esta ocasión a estar por parte de sus apoderados porque la orden que tenían era directa de los juzgados al centro penal de esta ciudad de Lanchito y lo trasladaron hasta la jefatura número 18 de la policía pero en estos precisos instantes ya él ha sido trasladado hasta el centro penal de esta ciudad de Lanchito tendremos más datos tanto de la policía preventiva como de los agentes de la ATI para que puedan brindar a los medios de comunicación la información y cuáles han sido por qué la detención pues a raíz de la investigación con esto yo regreso con ustedes si no hay alguna consulta precisamente acá pues aún todavía recabando más información para que pues podamos mantener informada la población pero en estos momentos de manera responsable podemos decir de que él ya está dentro de lo que es el centro penal de esta ciudad de Lanchito con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital Bueno, muchas gracias